Es muy ochentera para mí, siempre. ¿Eso no son los trikinis? ¿Son los trikinis? ¿No crees? ¿Cuáles son los trikinis? Los trikinis son... Bueno, yo era muy poco y que no tenía ningún sitio. Es como un bikini amarrado delante. Pero... Pero... Y decían como, uy, se le ve tan bien a la tonka. Pero a la tonka le queda... Le queda todo súper bien. Como se pone un barril de... Pero... Pero también eso es interesante porque creo que mucha de la definición del pop que tenemos hoy en día como estilo... Está relacionada con esa estética. Con una estética ochentera. Y esto, bueno, yo lo he reflexionado porque me lo han hecho... Me lo han preguntado hartas veces. Como... En entrevistas así, como chiquillitas. No una tan importante como esta. Eh... Y... 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 A mi siempre me sorprendió porque... A tanta gente le gustaba... La música ochentera. Considerando que... Que en Chile... Los ochentas fueron una mierda. Fueron... Horribles. Fueron súper feo. Y todo lo bonito de los ochentas en Chile... No es ochentero. No es... Eso que... Nos presentan... O se nos viene a la cabeza cuando dicen... Ochentas. En ese sentido, como... Era muy bonito el lobo de... De la serie de los ochentas. Como ochentas más que una moda. Y uno veía la serie de los ochenta y parecía una serie norteamericana de los sesenta. ¿Este? Como súper atrasado. Súper gris. Súper triste. Pero después dándole vuelta... Me di cuenta que quizás... Precisamente porque los ochentas fueron una mierda en Chile... Es que ahora los ochentas son tan importantes. O fueron tan importantes durante los dos mil. Como que... No sé por qué uno piensa en mecano. Eh... Y es música pop. Muy pop. Muy ochentera. Por mucho que de pronto... Su carrera se haya extendido más allá de los ochentas. Pero era música de autor. Que sí buscaba lo popular. Que sí tocaba fibras. Como muy interesante. Y iba como agrandando los bordes... De lo que era importante para la... Opinión pública. En cierta medida. Como tratar el... Como... Otras orientaciones sexuales. Como... La relación con el mercado. Con el género. Hacer parodias respecto a... A las posiciones que tenían... Como ciertos... Sujetos en la... En la sociedad. Pero de una manera muy... Como... Chicle. Con esos bikini. Que se yo. O sea... No con esos bikini. Pero como con la idea del bikini. Y...